Nos quieren bajar el salario, 30% de inflación, ofrecen un 15%, es una reducción del 15% o 20% si la inflación es mayor. Pero además quieren achicar la universidad. No quieren un millón y medio de jóvenes estudiando. Eso lo dicen, lo dijo la Vidal con una frescura aterradora, cuando dice ¿para qué tantas universidades si todos sabemos que los pobres no llegan nunca? Eso es lo que ellos realmente piensan. O dijo otro ministro, no me acuerdo si Caputo o Peña, ¿para qué vamos a investigar cosas que otros países ya están investigando? Eso es condenar al país a la dependencia, a la subordinación nacional. Y hoy ya podemos decir que estamos frente, no a un conflicto salarial, sino a un gran movimiento nacional en defensa de la universidad pública y la educación pública. Y eso es lo que explica las decenas y decenas de miles de personas movilizándose en todo el país. También han distribuido un instructivo, esto es patético, un instructivo a todos sus, llamemos partidarios o punteros políticos o referentes, para que salgan a polemizar públicamente. Que dicen mentiras, estupideces, burradas. Realmente eso es como decirle, ¿después de esto qué, nos van a querer pegar? A ver, todos tenemos miedos. Ahora, si piensan que de esa forma lo van a hacer en la Argentina, se equivocaron de país. Tienen que ir a gobernar otro país. No es así en la Argentina, no es así. Si quieren hacer las cosas de prepo y con represión, bueno, no, no vamos a bajar los brazos, no es justo. La semana pasada dijimos, acá está pasando algo gordo en la Argentina. 100.000 personas en Córdoba. Es más, digo, provincia oficialista, si quieren, electoralmente. Universidad conducida por un rector afín al gobierno, radical. 20 y pico mil personas en La Plata. Dato novedoso en La Plata. Miles de universitarios confluyeron con miles de trabajadores del astillero Río Santiago. Y se abrazaron. Fue muy emotivo, nos cuentan. Ese es un dato político que cualquier analista debe anotar en su libretita. Más de 50 ciudades del país con protestas universitarias. 5.000 en Litoral, Misiones, Río Turbio. Están las fotos en las redes, abrazando a la universidad, la sede de ese lugar. Río Grande, recién me llamaron de una radio en Río Grande, Tierra del Fuego. Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, San Juan. O sea, hay un movimiento nacional de defensa de la universidad pública. Por eso, este jueves, que todos están diciendo, vamos, vamos a la capital, vamos a la capital, yo creo que va a ser muy grande. Y espero que eso haga que el gobierno dé una respuesta. Gracias. 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 Gracias.